Agradezco a Solet por este gesto, este obsequio para nuestros niños, para que ellos disfruten su rica merienda. Muchísimas gracias. Estoy muy agradecido con a Solet por este gesto que está haciendo de darle a nuestros hijos una merienda que está bastante representativa. Sigamos trabajando y apoyando más a nuestro equipo de trabajo y a Solet por este detalle que le da a los niños y a toda la fuerza trabajadora.